Sabes Esto que siento por ti no lo había sentido Mi corazón ante tus pies cayó rendido Me da favor imaginarme un día sin ti Sabes Esa sonrisita me está volviendo loco Me fascina eso de estar mirando tus fotos Sin la intención que se ha dueñado de mí Y es que es inevitable Enamorarse de unos ojos tan bonitos Soñar con tu carita ya se me ha hecho visión Mi pasatiempo favorito es pensar en ti Y es que es inevitable Hacer que mi piel o cenices si me tocas Son inmensas mis ganas de morder tu boca Te necesito para siempre Siempre junto a mí Y es que es inevitable Enamorarse de unos ojos tan bonitos Soñar con tu carita ya se me ha hecho visión Mi pasatiempo favorito es pensar en ti Y es que es inevitable Hacer que mi piel o cenices si me tocas Son inmensas mis ganas de morder tu boca Que necesito para siempre Siempre junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!